El siguiente ejercicio nos dice seno de x que multiplica la tangente al cuadrado de x más la cosecante de x que multiplica la secante al cuadrado de x es igual a 2 tangente por secante más la cosecante menos de seno de x. Entonces en este tipo de ejercicios la forma más sencilla es pasar todo a función de senos y cosenos, no como ya lo hemos hecho antes. Seno de x que multiplica la tangente, sabemos que la tangente es seno sobre coseno, entonces sería seno cuadrado de x dividido para el coseno cuadrado de x. Entonces simplemente hice el reemplazo más la cosecante de x que es cosecante es 1 sobre seno, 1 dividido para seno de x y eso multiplicando por la secante al cuadrado. La secante sabemos que es 1 sobre coseno, entonces la secante al cuadrado será 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces estamos trabajando solo el lado izquierdo. En realidad también se podría trabajar a la par el lado derecho hasta llegar a una igualdad, pero hemos estado analizando de esta forma, ¿no? Entonces aquí podría yo multiplicar, se sobreentendería que este seno de x está sobre 1, entonces multiplico este por este y este por este y quedaría seno al cubo de x dividido para 1 por coseno cuadrado de x más, aquí tendría la multiplicación 1 por 1 es 1 y este sería seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces aquí yo podría operar, entonces voy a sacar el mínimo que sería la multiplicación de los dos, pero aquí se repite coseno cuadrado, entonces este término sería el mínimo. Seno de x por coseno cuadrado de x. Este término dividido para coseno de x nos queda seno de x. Seno de x multiplicado por seno cubo me queda seno a la cuarta de x más todo esto. Dividido para esto me queda 1. 1 por 1 es 1. Y entonces estamos hasta ahí. Ahora bien, aquí podría ser lo siguiente. Este seno a la cuarta de x le puede hacer seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con los cuadrados y tengo algunas identidades trigonométricas para poder resolver. Y acá en este de acá, este 1, según nuestra identidad básica, seno cuadrado, el 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces aquí de una vez ponemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Miren que le he puesto para que todo me quede en cuadrados, entonces esa es la idea principal. Aquí seno de x por coseno cuadrado de x, entonces estamos hasta ahí. Ahora, en este caso, ¿para qué hice esto? Para que me quede en función de senos y cosenos. Entonces, a uno de estos dos que sería este, según esta identidad, el seno cuadrado de x le puedo poner 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, aquí todo esto dividido para seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Entonces, estamos hasta ahí. Ahora puedo multiplicar, ¿no? Entonces me quedaría seno cuadrado de x, porque es seno cuadrado de x por 1, más por menos menos, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Más seno cuadrado de x, más por coseno cuadrado de x. Entonces estamos hasta ahí. Ahora, términos semejantes al numerador, primero copiamos el denominador, ¿no? Listo. Entonces, aquí, seno cuadrado más seno cuadrado, dos seno cuadrado de x. Entre estos no hay como hacer nada, menos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x. Todo esto dividido para seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces, estamos hasta ahí. Ahora, ya me voy dando cuenta de la idea que está esto. Miren, primero dice 2 tangente de x por la secante. Entonces, podría ser esta de aquí. De ahí dice más cosecante cuadrado. Entonces, tal vez podría ser esta de aquí, según los signos me estoy guiando. Y menos seno de x, tal vez podría ser esta de aquí, pero ¿cómo? Entonces, lo que hago es separarle de esta manera. Este primer término con este. Este segundo término con su propio denominador. Y este tercer término con su propio denominador. Es decir, le sacamos en fracciones parciales. Entonces, vamos a poner una recta aquí. Y entonces, aquí me va a quedar. Bueno, esa recta está bien chueca, ¿no? Algo así. Entonces, nos va a quedar 2 seno al cuadrado de x dividido para el seno de x por el coseno de x. Entonces, de ahí se le pongo primero por el 2 que está aquí, ¿no es cierto? De ahí me dice más cosecante de x. Entonces, voy a utilizar este coseno cuadrado, porque ese tiene signo más. Más coseno cuadrado de x. Este denominador tiene cuadrado. No debemos olvidar nunca los cuadrados ni nada por el estilo. Bueno, acá nos quedará seno de x por el coseno cuadrado de x. Y de ahí le pongo el que tiene menos. Menos seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Dividido para seno de x por el coseno cuadrado de x. Entonces, ya le he dado forma y le he empezado a ordenar. Entonces, aquí me voy a este seno con este cuadrado. Me quedaría 2 seno de x. Y para que me quede la forma que yo necesito tangente por secante a este coseno de cuadrado, sería bueno separarle como coseno de x por coseno de x. Más aquí, el coseno cuadrado con el coseno cuadrado se va y me queda 1 sobre seno de x. Menos coseno cuadrado con coseno cuadrado, seno con el cuadrado, seno de x. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agrupar seno de x sobre coseno de x. Me quedaría 2 seno de x sobre coseno de x tangente de x. Y entonces aquí me quedaría, este se sobreentiende que aquí hay 1 que está multiplicando. 1 sobre coseno de x que es secante de x. Ya estamos hasta ahí, miren, ya está casi resuelto. Más 1 sobre seno de x que es cosecante de x y menos seno de x. Y si se fijan, he logrado tener todo el lado derecho. Entonces esto es idéntico a 2 tangente de x secante de x más cosecante de x menos seno de x. Y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica.